Hoy vamos a contarte por qué tienes que aprender chino cuanto antes. La expresión gigante asiático se queda corta. China es el tercer país con mayor superficie de todo el mundo, casi 10 millones de kilómetros cuadrados y el más poblado, con más de 1.300 millones de habitantes. Estamos en la tierra del taoísmo, del yin yang, de la gran muralla, del comunismo de Mao Zedong y, evidentemente, del chino. Pero antes abrimos un paréntesis. Cuando hablamos de idioma chino, damos por hecho que es el chino mandarín. Pero ten en cuenta que aquí conviven 297 lenguas, desde idiomas oficiales como el cantonés o el wung hasta dialectos más minoritarios. Cerramos paréntesis. El mandarín lo hablan más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, más o menos una de cada seis personas, y esto lo pone a la cabeza en la lista de idiomas más hablados por delante del español y del inglés, respectivamente. Por eso, la lógica nos dice que debería estar extendido por todo el mundo, al igual que lo están, no sé, los bazares, por ejemplo. Pero, ¿cuántas personas conoces que hablen chino? Es más, ¿cuántas personas conoces que hablen chino y no sean chinos o de origen chino? Es cierto que la relación entre la población china y los hablantes de mandarín es crucial, pero el principal motivo por el que en tu escuela no estudias o no se ha estudiado mandarín es Estados Unidos, y es que todo imperio tiene su tiempo. En época de Roma, latín era el idioma hegemónico. Con el imperio español, el castellano se extendió por medio mundo. Y ahora que el todopoderoso Estados Unidos es primera potencia mundial, el idioma internacional es el inglés. Pero la historia también nos dice que tarde o temprano los imperios caen. Según las predicciones, China está llamado a tomar el relevo, imponiendo su idioma como la lengua base para el desarrollo del mundo. Vamos a ver cómo. Todos creemos que el comercio chino se basa en productos súper baratos, de escasa calidad, y sí, es cierto, pero también es el motivo principal por el que es la segunda potencia económica mundial por detrás de Estados Unidos. De hecho, en los últimos 20 años, China ha multiplicado por 10 sus ganancias en exportaciones. Pero, ¿qué le falta para adelantar a los americanos? Pues evidentemente dar valor añadido a sus productos, que sus empresas no se limiten a fabricar recambios o piezas de bajo coste, sino invertir en productos de larga duración que ofrezcan innovación. Es decir, bienes de capital. Y este es precisamente el gran cambio de China en los últimos años. De hecho, si echas un vistazo a la lista de empresas más poderosas del mundo, verás que sus holding tecnológicos como Tencent, DJI, China Mobile o Alibaba ya compiten con las marcas estadounidenses más importantes. Y no solo eso, uno de cada tres unicornios, que son las startups tecnológicas valoradas en más de mil millones de dólares, son chinas. Y es que el mundo ya no se conquista con figuritas de bazar, sino mirando directamente a los ojos de Silicon Valley. Pero este mega despegue tecnológico solo puede funcionar si la propia población china también da el salto. Y por eso, una de las principales políticas del gobierno de Xi Jinping es fomentar Internet y el comercio digital entre sus ciudadanos. Y teniendo en cuenta que el 42% de todas las transacciones de comercio electrónico mundial tienen su origen allí, podemos decir que la estrategia está siendo todo un éxito. Solo con este crecimiento de la calidad de vida local, China ha podido pensar a nivel global y poner en marcha su principal as en la manga. Salir de China. Porque el verdadero secreto del éxito chino es su inversión en otros países, muchos de ellos emergentes o en vías de desarrollo. Según explica el periódico español El País, las empresas chinas invirtieron solo en 2017 120.000 millones de dólares en 174 países. Vamos a ver el ejemplo de África para explicar esto, pero agárrate que vienen curvas. La teoría es que China invierte miles de millones de dólares en África para explotar sus recursos y materias primas a cambio de préstamos multimillonarios con los que los distintos gobiernos puedan desarrollar infraestructuras y comunicaciones. Sin embargo, en este tema hay opiniones enfrentadas. Para muchos esto es una invasión camuflada súper descarada y para otros el principal motivo por el que África es el continente que, según las previsiones, más proyección tiene para este siglo. Y algo parecido pasa con América Latina, donde entre 2010 y 2016 China invirtió 90.000 millones de dólares. Todo esto se puede resumir en algo tan sencillo como que posiblemente China va a dar trabajo a media humanidad en los próximos años. Así que quienes sepan hablar a la perfección mandarín serán el nexo entre las empresas matrices y los profesionales y proveedores locales. Y ya sabes eso de que cuanto menos hay de algo, más aumenta su valor. Nosotros nos hemos puesto ya con las clases. ¿Y tú? ¿Crees que serías capaz de aprender a hablar chino?